Algunas instituciones comenzaron a agasajar a las madres ante la proximidad de su día, sin embargo una representante del Centro de Emergencia Mujer lamentó que este año se haya incrementado la violencia hacia ellas, razón por el cual recomendaron que se cuiden y prioricen su salud. Recomendarles a todas las mamás que se cuiden mucho, que prioricen su salud bastante y que sepan que las autoridades las tienen siempre presentes, especialmente en este día tan importante. Bueno, en nuestro Centro de Emergencia de la provincia solamente tenemos uno, lamentablemente, y sí, los índices lamentablemente están en aumento mensual, hay meses desde enero hasta la fecha, ha habido meses en que hemos tenido 60 casos nuevos por mes y otros hasta 140. Definitivamente nuestra labor siempre va a estar aunado en nuestro esfuerzo para poder trabajar para la prevención, siempre llamando a los medios de comunicación aliados como ustedes para poder trabajar de manera articulada. Ustedes son un eslabón importantísimo para poder trabajar la prevención de este tema. El Ministerio de la Mujer tiene una línea gratuita para aquellas mujeres que vienen siendo víctimas de violencia o en todo caso algún vecino o familiar pueda dar la alerta para que sean atendidas de manera oportuna. Bueno, en nuestra institución el Ministerio tiene una línea gratuita, que es la línea 100, es una central telefónica que funciona a las 24 horas del día, a los 365 días del año. Allí puede llamar la persona que está pasando por situaciones de violencia o alguna persona que tenga conocimiento de una situación de esta. Lo único que se les pide es que nos den la información de los datos precisos para que el equipo pueda desplazarse al domicilio de la persona afectada y le pueda brindar todos los servicios que tiene el Ministerio y el Programa Nacional Aurora para poder llevar su proceso y que pueda lograr la ansiada justicia. Nuestro equipo está formado por psicólogos, trabajadoras sociales y abogados. Todos nuestros servicios son totalmente gratuitos. Yesenia Oropesa también recomendó a las mujeres a quererse a sí mismas y poder reconocer un factor de riesgo para evitar casos mayores. A quererse mucho una misma, a poder enseñar a nuestras generaciones a que el amor empieza por nosotras mismas. A poder identificar los factores de riesgo cuando están en una relación nada saludable. Es la única herencia que le podemos dar a nuestros hijos y a nuestras hijas que vean en nosotras fortaleza para poder poner fin cuando la situación es apremiante. cuando hay un caso que transgrede los derechos, a poner desde el primer momento el alto, el pare. Y podemos lograr mujeres empoderadas y varones que se unen a este trabajo, porque el trabajo es entre hombres y mujeres para poder disminuir los casos de violencia. Entonces se empieza con la violencia verbal, ¿no? Así es, con gestos, con algunos comentarios, pero que este tipo de situaciones comienzan a agudizarse con el tiempo, se hace más frecuente y luego, bueno, las altas tasas lo dicen, terminamos con temas de violencia. Estas declaraciones lo brindó durante la celebración del Día de la Madre para las trabajadoras de la Municipalidad Provincial de San Martín.